Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Hay mucha información que llega, ahora vamos a contar, desde Bali, donde está concluyendo la gira en el G20 el presidente Alberto Fernández. Cristalina Giorgieva, la directora gerente del FMI, habló y envió una especie de elogio, pero en realidad una advertencia, un mensaje, es importante que Argentina mantenga el rumbo exitoso de los últimos meses. Básicamente le está diciendo al gobierno, es importante que sigan con el ajuste fiscal y no se desvíen de ese rumbo de ajuste fiscal, sobre todo el año próximo en el 2023, en el año electoral. Y a cuento de eso, atención a lo que está pasando en este momento con los dólares financieros, con los dólares libres, ya lo habíamos visto en los últimos días con el dólar blue. Están todos moviéndose de manera más inquieta arriba de los 300 pesos. Claudio, en este momento recordame cómo son las cotizaciones. El dólar blue, el dólar de la calle. El dólar blue está 303 pesos y de los dólares que se mueven libremente es el que más barato está, 303. El dólar bolsa, que se conoce también como el dólar MEP, está 308 pesos, con una suba de 4 pesos respecto de ayer, que a su vez había tenido un aumento de 3 pesos. Y el dólar contado con liqui, que es el que mayor mercado tiene, que es donde dolarizan las empresas, está en este momento en 323, 324 pesos, también marcando una suba de 5 pesos respecto del cierre de ayer. Así que tenemos dólares, digamos, evidentemente... Ahí con ese dólar de dolarización de las empresas, arriba de los 320 pesos de nuevo, porque lo que indica es que efectivamente hay empresas o inversores en el sistema financiero y detrás de eso también se mueven aquellos que tienen algunos pesitos excedentes, que están refugiándolo ya en el dólar. Y es algo que venimos contando, es muy difícil mantener la ecuación de una inflación que corre en el 6% mensual con el dólar oficial súper atrasado y poniéndose por todos lados porque no hay dólares para el pago de importaciones, porque el Banco Central está muy justo con las reservas, el dólar oficial corriendo también a ese ritmo y que se queden tranquilos, estabilizados los dólares libres. Eso tarde o temprano todos empiezan a darse cuenta, que ya han pasado 3, 4 meses de inflación del 6, 7% mensual y esos dólares libres de nuevo empiezan a ser atractivos en términos de el que tiene algún excedente de pesos. Hasta ahora había mucho atractivo por poner los pesos en tasa de interés astronómica, arriba del 107% efectivo anual, pero esa bicicleta del rendimiento en tasa de interés empieza en algún momento a privilegiar a aquel que quiere dormir tranquilo y está nuevamente dolarizando. El dato de inflación del INDEC, fíjense, es la señal de alerta para el gobierno permanente y es lo que está pasando con la economía real. El presidente ha dicho en otra frase desafortunada desde Bali, por suerte la inflación se ha estabilizado. Si se estabiliza en estos niveles la inflación, se destruye todo en la Argentina. Es decir, si se estabiliza en estos niveles una inflación que va corriendo arriba del 6% mensual, esa es una inflación arriba del 100% anual. Si se estabiliza en estos niveles, cruje todo en la Argentina y obviamente todo vuela por los aires. Lo que necesita el gobierno es rápidamente, por lo menos en el verano, empezar a bajar a niveles más razonables. Veamos lo que ha pasado con los números de inflación que dio a conocer ayer el INDEC. La inflación, como les decía, fue 6,3%. La inflación de octubre, ese es el número oficial, y el acumulado en los últimos 12 meses. Veamos esto, esto que es la planilla del INDEC, el gráfico 1, por favor, que es el resumen de los números, así nos vamos ordenando paso por paso. 6,3% de inflación en octubre. Esto es la planilla del INDEC, es el gráfico del INDEC, lo que da a conocer el INDEC. 88% últimos 12 meses. El acumulado en 10 meses del año, 76,6% la inflación. Bueno, este 76,6% de inflación en los primeros 10 meses, enero-octubre, con que de 6% en noviembre y 6% en diciembre, se va a convertir en un 97, 98% en el mes, en el año 2022. Es decir, vamos a estar en una inflación del orden, si hay 6% en noviembre y 6% en diciembre, este casi 77% se va a convertir punta a punta en el año en 97,8%, 97, 98% de inflación. Si se desvía y es un poquito arriba del 6% los próximos dos meses, vamos a estar más cerca del 100% la inflación en todo este año. Bueno, fíjense cómo ha sido la progresión de lo que ha sucedido con la inflación. Este es el gráfico también que publica el INDEC en su parte mensual, cada vez que da a conocer los números de inflación. Este 6,3% indica que la inflación se ha estabilizado en niveles que son insoportables para la economía argentina. Recuerdo cuando en marzo de este año la inflación empezó a dar 6,7% después de un febrero que había dado 4,7% y en el gobierno se tomaron todos las manos frente a ese 6,7%. Después se aceleró con la salida de Guzmán en julio al 7,4%, ahora da 6,3% y el gobierno respira. Respira porque dice que está estabilizado, dice el presidente, pero es un nivel elevadísimo de inflación. Y si uno ve la progresión de cómo se ha acelerado en los últimos 12 meses el acumulado de la inflación, bueno, es esto que les decía, estamos con un acumulado del 88% en los últimos 12 meses, cuando a principio de año estamos con una inflación acumulada en los últimos 12 meses abajo del 50%. No, es la placa siguiente, es el gráfico siguiente, el acumulado. Efectivamente, fíjense acá, la inflación estaba corriendo al 50%, después al 60%, cuando estaba en la crisis de que si se quedaba o se iba a Guzmán, se fue Guzmán y ya estamos en el 88% de inflación. Para no seguir hablando de este tema, así podemos avanzar también con otros temas, cuando uno ve, ahora sí, el cuadro de la inflación de lo que ha pasado a nivel general y en el Gran Buenos Aires, estos 10 meses, enero-octubre, ve que la inflación acumulada es del 76,6%, pero en alimentos está en el 80%. La inflación acumulada en octubre fue un poquito menos que la general, fue 6,2% alimentos, pero ojo lo que está pasando en el Gran Buenos Aires, que es obviamente el lugar donde se concentra la mayor cantidad de pobres de la Argentina, ahí la inflación de alimentos está corriendo al 81,6% en solo 10 meses, y ojo que fue 6,7% en octubre. También fuerte suba de prenda de vestir en 10 meses está por arriba del 100%, indumentaria y calzado, y en el Gran Buenos Aires todavía por arriba del 104% los primeros 10 meses del año. Cuando uno ve el acumulado de anual últimos 12 meses, bueno, en ese caso, como les decía, la inflación es 88%, 88% el IPC últimos 12 meses, la placa siguiente, por favor, y uno ve qué ha pasado en el Gran Buenos Aires, y más o menos ha sido lo mismo, 87,8%, dos décimas menos en el Gran Buenos Aires. Pero ojo, ¿qué está pasando en el Gran Buenos Aires? Entonces, alimentos viene corriendo en los últimos 12 meses, nivel general 91,6%, estamos con una inflación de alimentos del 92% últimos 12 meses, y en el Gran Buenos Aires está arriba del 92% últimos 12 meses. La inflación de alimentos este año, en el mejor escenario, suponiendo que sea 6% en noviembre y 6% en diciembre, va a estar entre el 104 y 105% de inflación de alimentos va a tener Argentina. Esto es así, esto es dato, prácticamente es muy difícil que los próximos dos meses se baje del 6% la inflación de alimentos. En prenda de vestir pasa lo mismo, fíjense, se disparó últimos 12 meses, estamos con inflación de indumentaria, además del 120%, en el GBA es un poquito más, 122%. Y lo mismo, al revés, pasa con el tema de los servicios o tarifas de servicios públicos que están muy atrasados y es lo que está conteniendo en parte esta inflación impresionante que estamos viendo. Luz y gas subió últimos 12 meses solo 66%, en el GBA menos todavía 65,6%, el transporte subió a nivel general país 77,9% por debajo, 10 puntos por debajo de la inflación general últimos 12 meses, en el caso del GBA 73,5%, es decir, 4 o 5 puntos por debajo del nivel general y comunicación 56%, aumento a nivel general en el GBA 55%. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay una inflación que viene muy acelerada en alimentos e indumentaria, que es lo básico de la canasta de pobreza, que no solamente incluye alimentos, y eso se está conteniendo porque viene muy retrasado, no solamente los niveles, ahora va a contar Claudio, lo loco que es en esta economía que donde hay un desfasaje de precios relativos enormes, hay cosas que cuestan muy barato en relación a otras cosas, o por ejemplo, el salario está muy barato en relación a todo, por eso todos percibimos que todo nos sale carísimo, es decir, en términos de autos, en términos de casas, en términos de alquileres, en términos de zapatillas, todo le cuesta al asalariado muy caro, porque el salario ha quedado muy atrasado en relación a todo, menos en términos de tarifas públicas. Pero el gobierno, como tiene que cerrar el déficit fiscal, necesita en los próximos meses seguir con los aumentos de luz, gas y transporte, y eso le va a impactar fuertemente, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Agregame un tatito con respecto a esto, Claudio. Bueno, y tiene que ver con lo que está pasando con los precios, digamos, que no están regulados por el gobierno, que son los que más aumentan, esos son los que más aumentan, y atención porque por fuera de lo que son los alimentos, también hubo fuertes incrementos en algunos servicios, como por ejemplo en telefonía. Si querés vamos a hablar de esos precios disparatados, en la comparación de cómo algunos precios se quedaron muy distorsionados, distorsionados respecto del resto. ¿Querés que vayamos con eso? Bueno, por ejemplo, a ver, vamos a la placa número uno, a comparar cuánto vale un boleto mínimo de un pasaje de colectivo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y Gran Buenos Aires, ¿por qué quedó muy barato? Porque está totalmente regulado, a pesar de que hubo un aumento del 40% en este año. Fíjate, un boleto mínimo de colectivo cuesta 25,20, es el equivalente a lo que valen dos caramelos masticables de esos que son sabor multifruta, que son muy conocidos, que dos caramelos cuestan entre 25 y 30 pesos, o sea, lo mismo que un pasaje en colectivo. La placa 2, para tener idea, un kilo de salame, que no está regulado por el gobierno, cuesta hoy 2,400 pesos, y es prácticamente lo similar a lo que paga una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, en términos de factura mensual de luz, por un consumo de 380 kilovatios, que es un consumo que puede tener tranquilamente una familia. Hay consumos menores a esto, de hecho, los subsidios se mantienen en consumos de hasta 300 kilovatios. Por eso tomé uno que está por arriba de esa franja de los 300 kilovatios, para darse cuenta que en un mes, un kilo de salame y una factura de luz cuesta más o menos lo mismo. A la próxima placa, un kilo de asado, que según el INDEC cuesta 1,150 pesos, se lo consigue incluso un poco más barato, cuesta la mitad que un kilo de helado en una de las heladerías, digamos, de primera calidad, un promedio en 2,200, hay algo más caro e incluso un poquito más barato, pero promedio son 2,200 pesos. Estos precios, el kilo de asado y el kilo de helado premium, suele estar emparejado. En este momento cuesta la mitad del kilo de asado que el kilo de helado. Vamos a la próxima placa. ¿Qué pasa con la nafta? Que es otro de los productos que está regulado por el gobierno. Cargar un tanque de 45 litros de nafta super cuesta 6,530 pesos, da 145 litros de nafta, y la camiseta de la selección, la original cuesta 29,000 pesos, con lo cual ahí te das cuenta de la enorme brecha que hay entre algo que está regulado y la camiseta de la selección, las prendas, la indumentaria, es de lo que más aumentó arriba del 100%. Y el último ejemplo es qué pasa con los alquileres, que si bien están regulados, digamos, van, tienen una ley que los regula, van con la inflación, una inflación del 100%, y las zapatillas de primera marca, un alquiler cuesta, de dos ambientes, según Zona Prop, 80.000 pesos en promedio en la ciudad de Buenos Aires, mientras que un par de zapatillas cuesta 48.000, 50.000 pesos, con lo cual... Ahora, fíjate cómo ha quedado, además estos precios relativos, que obviamente, básicamente son precios de alimentos y de indumentaria y calzado que se han adelantado fuertemente respecto a todo el tema de tarifas, servicios públicos y precios regulados. Pero a su vez, bueno, también podemos poner todos los servicios no regulados. Restaurantes y hoteles está corriendo también arriba del 120% anual. Bueno, hay varios precios que se están moviendo también rápidamente. Pero a su vez, el salario ha quedado atrasado respecto a todo. Vos contabas que un alquiler de un dos ambientes 80.000 pesos son dos pares de zapatillas, ¿no? Bueno, hay que ver qué zapatillas, pero en general hay zapatillas que cuestan eso, incluso más. Pero también el salario promedio en la Argentina, estoy hablando del salario promedio, no del salario mínimo, son tres pares de zapatillas o son nada más que menos un alquiler y medio o dos alquileres. Y si uno tiene que pagar el alquiler y te lleva al 50% del presupuesto, ¿cómo haces para pagar el resto? Para pagar las despensas, para pagar la luz, el gas y además comer y vestirte. Entonces, hay una distorsión muy grande de precios relativos en esta inflación que está corriendo al 100%. Entonces, todos me van a decir, bueno, la distorsión más grande que hay es la del dólar recontra barato, el dólar de 160 pesos que ya no existe más. Por eso el Banco Central lo protege como puede y todos están buscando el dólar de 160 pesos para poder acceder a ese dólar e inmediatamente, si alguien accede a ese dólar, inmediatamente lo tiene en la realidad al doble. Y los que pueden acceder hoy a ese dólar son los importadores y por eso hay tantas restricciones para que puedan acceder a ese dólar. En un ratito vamos a hablar de lo que ha dicho Gabriel Rubinstein de por qué no pueden acomodar esta distorsión de precios relativos básicamente porque no tienen un problema económico y como dice el propio Rubinstein básicamente ni él puede garantizar que no se desbande la política fiscal el año que viene que es un año electoral, lo dijo Rubinstein, el viceministro de Economía. Es decir, que ni siquiera el propio gobierno puede garantizar porque no se ponen de acuerdo políticamente cuál es el rumbo y eso está generando la imposibilidad de acomodar toda esta situación muy anómala que está ocurriendo en la economía argentina básicamente bajar la inflación. Y después más una cuestión que es cómo las empresas sobre todo aquellas que tienen insumos importados la mayor cantidad de insumos importados más toman en cuenta el valor del dólar este, el dólar bolso o el dólar contado con liqui para medir sus costos y salir con precios más altos porque no consiguen los dólares a 160. Vamos a hablar en un ratito con Guillermo Oliveto que ha escrito un libro que lo tengo en mi mesita de luz que la verdad que estoy leyendo mucho sobre planes de estabilización pero siempre que uno lo escucha a Oliveto o que lo lee tiene otra mirada que no es la mirada macro que en general tenemos los economistas sino es que ver lo que le pasa en la realidad a la gente con los gustos con el consumo con las tendencias bueno ahora vamos a hablar en un ratito Guillermo ahí tenés el libro lo tengo sí claro acá está humanidad ampliada para entender un poco como el descalabro económico que tiene la Argentina también inevitablemente se cruza con las tendencias que está ocurriendo en el mundo lo que está pasando en el mundo exactamente así que en un ratito vamos a hablar con Guillermo Oliveto está Fernando Sabore que es de la cámara de supermercados chicos y autoservicios y Sebastián Menescaldi economista de ECOGO empiezo por Menescaldi Sebastián bueno este número de inflación 6,3% ratifica casi 100% de inflación este año 97, 98 si da 6 y 6 noviembre y diciembre pero ¿qué otra cosa se puede sacar en términos de conclusiones? ¿qué estás viendo detrás de los números que dio a conocer ayer el INDEC? General como positivo si querés puedes remarcar que la inflación núcleo un poco más baja que la usual o más de regulados más de estacionales pero la verdad que lo que ves es que si bien bajó un poco el nivel de inflación sigue siendo muy elevado y sigue siendo en torno al 100% o sea la verdad que ese proceso es muy difícil a pesar del nuevo esquema que quieren poner de precios justos que se pueda reducir de acá en adelante además hay que tener en cuenta que en los próximos dos meses tenemos varios aumentos de productos regulados sea colegios sea salud sea luz sea gas sea transporte público con lo cual es muy difícil la verdad que el 6% ojalá lo logremos yo veo que es muy probable que eso termine por encima de ese 6, 6 y medio y lleguemos al 100% de inflación en el año y que eso parte continúa hacia inicios del año que viene vos sabés que cuando hablás de la inflación núcleo que es sacarle estacionales y precios regulados bueno es lo que lo que debiera ocurrir si vos vas ordenando mínimamente las cosas digamos o a lo que apuesta un poco el equipo económico esto es que en algún momento va subiendo los precios regulados las tarifas y demás y la gente tiene menos presupuesto para gastar en otras cosas alimentos calzado vestimenta y de esa manera bueno se enfría el consumo de esas cosas se frenan los precios de esas cosas y de esa manera se va equilibrando el proceso inflacionario mientras vas acomodando los precios relativos no sé cómo está midiendo la inflación núcleo del INDEC pero yo lo que estoy viendo es que los precios de alimentos por ejemplo indumentaria vienen corriendo bien arriba del 6% y bueno evidentemente el mes pasado octubre no fue un mes de ajuste fuerte tarifario no ahí quizás hay una parte que usted es razonar vos pensás que la parte de indumentaria entra en estacional ahora la verdad que también la indumentaria te afecta a la inflación claro o sea hay cierto error de solo medir la núcleo o sea en el proceso actual quizás tendrías que ver el total de la inflación y no solo la núcleo hoy en particular la inflación que tuviste no tiene que ver con la estacionalidad sino bueno la indumentaria te pega frutas y verduras te pegan y todo eso compone a la inflación hoy con lo cual es cierto que mirar la núcleo hoy con el componente que estamos teniendo de la inflación que tenés mucho de bienes o sea creo que lo particular es eso es la protección te generó que los precios relativos de los bienes sean muy elevados y estén muy por encima de los valores del resto del mundo todo lo que todo lo que en su renovación de stock tiene alguna vinculación con el dólar todo eso viene corriendo a un ritmo muy rápido le pregunto a Sabore ayer yo tuiteé un listado de precios de una empresa líder en la elaboración de jugos y también tiene línea de elaboración de alimentos tomate envasado creo que también tiene una línea de lácteos y demás donde llegaba justo ayer 15 de noviembre el listado que llegan de todas las empresas es generalizado entre 10, 12 y 15% de aumentos es cierto que esta empresa no entró dentro de los precios justos pero ¿qué están viendo Sabore con el tema de los precios justos? porque supuestamente ya entraban a regir retrotrayendo a 4% de aumentos desde noviembre está muteado está muteado Sabore a ver si podemos desmutear a ver ahí ahí sí Maxi desde que el señor ministro Massa dijo que no se podía aumentar o que no recibiéramos mercadería que viniese con más de un 4% tuvimos 8% en gaseosas 8% en lácteos 10% en una empresa de glucolantes importante ayer 14% en papas fritas 10% en fiambres y si sigo te voy a ocupar todo el programa Maxi el tema este del formato de los aumentos que vienen y vienen y vienen y que yo escucho que el INDEC dice que es un 6,2% yo te puedo asegurar que si venís a mi comercio yo te doy todas las boletas de principio de mes a fin de mes o vas a la de cualquier colega te vas a dar cuenta que estamos en una inflación de un 2% por semana esa es la realidad de lo que pasa en los alimentos Maxi el tema del formato de precios justos que lanza el ministro obviamente nosotros nos reunimos con el secretario de comercio ¿cierto? donde hace un mes atrás y nos comentó cómo iba a funcionar claro el tema es que cuando agarramos las listas sabés Maxi que nosotros dependemos el 80% se lo compramos al mayorista ¿cierto? entonces encontramos que el aceite de girasol que venimos renegando ya hace más de dos años el aceite de girasol este que empieza con C de girasol de litro y medio en precios justos hay que venderlo a 389 pesos el tema Maxi es que nosotros lo pagamos 599 y así nos paga con un montón de productos entonces nosotros no podemos estar dentro de un programa donde encima tengamos que poner plata en el bolsillo Cierro con Menescal y la proyección de inflación porque recordemos siempre diciembre sobre todo es un mes bastante duro desde el punto de vista de los precios es una inflación de cuánto para la consultora de ustedes la general y alimentos tenemos 6 y medio y 6,7 los próximos dos meses terminamos con inflación en torno al 100.9 y en alimentos un poquito por debajo no mucho más es decir 101% y alimentos no alimentos está un poquito por arriba alimentos está un poquito por arriba ahora no tengo el número exacto pero va a seguir lo que está en los niveles actuales la verdad que en alimentos es una cuestión particular hoy que la carne no ha aumentado tuviste un problema con la sequía hubo mucha oferta bajó el precio de la carne incluso si lo viste en el mercado de cañuelas en octubre cayó algo muy extraño eso te está atemperando la suba el tema es que si tenés el cimbronazo el salto en diciembre podés tener algún efecto eso sumado a lo del trigo que esta semana vimos que subió bastante todo lo que es harina de trigo hay toda una discusión de que se están quejando los panaderos de que no hay fideicomiso digamos de que se acabó el subsidio para la harina del fideicomiso y por eso empezaron con los aumentos del pan desde la semana pasada eso es lo que vimos en la última semana exactamente suba más del 10% en la harina y se puede gastar en los alimentos gracias gracias sabores muy amables a los dos a ver en este contexto el viceministro de economía Gabriel Rubenstein que es un economista muy respetado y además es un personaje le encanta el jazz es alguien muy conocido hace mucho tiempo en el ambiente económico fue parte integrante de los equipos de Roberto Lavagna entre el 2003 y el 2005 bueno ayer en el IAF en el Instituto de Ejecutivos de de finanzas ante empresarios que es su auditorio habitual porque él ha sido durante muchos años consultor económico así que ante empresarios cuento un poco cómo ve la visión de la economía dijo una frase que generó mucho ruido respecto a bueno los límites que tiene en este momento la política económica que él entiende obviamente que hay un atraso cambiario no hay reserva en el Banco Central todo el mundo le está pidiendo dólares ponese por todo obviamente ese dólar de 160 pesos quedó atrasadísimo es muy elemental no hace falta hacer los números del tipo de cambio real, bilateral, multilateral y demás quedó atrasadísimo ahora no podés acomodarlo rápidamente en este contexto dice Rubinstein porque si devaluamos que era el plan original de Rubinstein dentro de un plan que él había presentado en junio pero dice si lo hacemos y sale mal terminamos en un Rodrigazo el Rodrigazo fue el experimento de Celestino Rodrigo en junio del 75 ya había muerto Perón en el final del gobierno de María Estela Martínez de Perón que venía también una situación inflacionaria muy compleja falta de reservas en el Banco Central tipo de cambio turista comercial financiero un desorden absoluto los salarios que quedaban atrás que pedían recomposiciones y dijo bueno vamos a sincerar esto vamos a poner 100% de suba del tipo de cambio suba de tarifa y acomodamos las cosas y empezamos de nuevo y se fueron a un régimen inflacionario de 20 25% de inflación mensual además de un desastre desde el punto de vista político lo que era la Argentina en ese momento previo a la dictadura fíjense lo que decía ayer Gabriel Rubinstein el presupuesto dice que el tipo de cambio a fin de año que viene va a ser 270 269 o sea que ahí dice che no hay que devaluar hay que devaluar mirá estamos previendo que se va a devaluar entonces uno puede pensar después conviene devaluar de esta manera o conviene de otra y después que quede quieto o ya dos o tres tramos hay distintas maneras de approach sobre el tema yo lo que podía decir la brecha cambiaria hasta que no sea 10, 15, 20, 25, 30% es una brecha que empieza a ser muy disruptiva y uno tiene que apuntar a la unificación por ir en camino a la unificación bajar la brecha ahora bajar la brecha si lo de arriba está medio quieto uno en ese momento ya no te queda más remedio que devaluar ahora devaluar tiene otras consideraciones una maxi devaluación tenés que hacerlo si lo haces tenés que hacerlo sabiendo que te va a salir bien si te sale mal es un rodrigazo entonces para hacerlo bien se necesitan precondiciones ¿sí? bueno esta es la primera parte de Rubinstein dice bueno devaluar estamos devaluando todos los días mini devaluaciones al ritmo de la inflación va subiendo el dólar oficial pero evidentemente no alcanza porque no hay reservas en el banco central ahora no podemos hacer otra cosa porque si no nos damos un rodrigazo y el año que viene es un año electoral esto termina muy mal ahora dice devaluar estamos devaluando de hecho en el presupuesto el dólar oficial que hoy está en 160 162 pesos el mayorista que es el dólar de importación exportación va a estar a fines del año que viene en 270 pesos yo diría algo más este gobierno blanquea que el año que viene vamos a tener un dólar en la Argentina entre 570 entre 540 y 300 pesos ¿por qué? porque hay un dólar que este propio gobierno generó que es el dólar turismo al exterior que vale 100% más caro entonces si el dólar oficial sigue este ritmo que es muy difícil porque para que sea 270 a fines del año que viene tiene que haber nada más que 60% de inflación que es lo que dice el presupuesto si hay 100% de inflación el año que viene y bueno no va a ser 270 el dólar oficial va a ser en vez de una suba del 60% va a ser del 100% entonces ¿qué estoy diciendo? si se cumple el presupuesto vamos a tener un dólar oficial a fines del año que viene de 270 pesos y vamos a tener un dólar turista para los que se vayan afuera de el doble de 540 pesos ya el gobierno reconoce que va a haber un dólar de 540 pesos el año que viene para que se den una idea si esto funciona con un poco más de inflación la inflación es entre 80 y 100% el año que viene que insisto sigue siendo el escenario no de rodrigazo de estabilización en niveles elevadísimos vamos a tener un dólar oficial el año que viene arriba de 300 pesos con lo cual vamos a tener un dólar turista de 600 pesos en la Argentina ahora todas estas expectativas las maneja el gobierno poniendo parche por un lado parche por el otro y no marcando un rumbo y esto es lo que dice Rubinstein en la segunda parte que acá es fundamental marcar el rumbo y que no se desbande la cuestión fiscal porque es el alimento es el combustible para la inflación fíjense la segunda parte de Rubinstein es una discusión sobre ese tema que puede haber y yo diría que ahí lo más importante es estar lo más firme posible fiscalmente obviamente lo mejor sería tener superávit fiscal primario estamos lejos estamos ya les vuelvo a decir en un abrazo partido todo el día para llegar a las metas comprometidas en el presupuesto y también con el fondo monetario pero también son comprometidas porque nadie lo quiere financiar nosotros tenemos que saber que cada vez que hay déficit es un grano más o un poco más de nafta que le ponemos a la inflación porque nadie quiere financiar el Estado eso es lo que decía Rubinstein es lo que Massa plantea y muchos dicen bueno pero Rubinstein ¿será que es tan pensador así por la libre que sale a a confesar en voz alta ante los empresarios o será que Massa le dice también anda y decirle a los empresarios el escenario que tenemos por delante para que le llegue el mensaje también a la política y a Cristina de cuáles son los riesgos que hay por delante ahora Rubinstein dice algo más está diciéndole a la política miren si no seguimos en el sendero de ajuste fiscal en el acuerdo con el fondo el año que viene puede ser mucho más complejo fíjense esta frase de Rubinstein no puedo garantizar que no haya un desbande fiscal en 2023 hablando la tenemos ahí en placa hablando de el escenario electoral a ver si se entiende el gobierno en silencio porque la vicepresidenta no habla porque el ministro de economía tiene que hacer equilibrio entre la vicepresidenta el presidente y lleva adelante un ajuste fiscal que es fuerte un ajuste que consiste básicamente en ponerle tope al gasto público y que lo licúe la inflación a los salarios a la jubilación a los planes sociales a la transferencia de provincia a la obra pública a todo ahora como no marca el rumbo políticamente y dice esto lo vamos a sostener el año que viene y comprometemos a todos Alberto Fernández Cristina Massa todos diciendo este es nuestro programa económico sale el viceministro de economía y dice no puedo garantizar que no haya un desbande fiscal en 2023 y eso sigue disparando las expectativas inflacionarias y del dólar por eso tenemos de nuevo el dólar presionado entonces el ajuste que en realidad se hace sobre la economía y sobre el bolsillo de todos los argentinos es mucho mayor no sé si se entiende es un gobierno que declama que no quiere ajustar y que en cualquier momento te mete un bono por acá un aumento por allá y demás y te lo compensa pero como eso genera permanentemente la incertidumbre de lo que dice Rubinstein de que en cualquier momento se desbande seguimos pese al ajuste en un escenario de expectativa de devaluación y de inflación altísima y eso genera un ajuste en la realidad que no lo tiene que anunciar un ministro se produce todos los días en el bolsillo de los argentinos y se va a seguir produciendo otra de las frases de Rubinstein es es para pegarse un tiro como nos apartamos de una macro ordenada está hablando bueno de lo que ha sido el desorden sobre todo me imagino después de la pandemia y finalmente cumplir la meta fiscal va a costar uno y la mitad el otro esto lo dijo textualmente tuve que ir a chequearlo en el en el video no hace falta aclarar ¿no? que va a costar uno y la mitad del otro que va a ser difícil para el ministro de economía y para el equipo económico en el año electoral tironeado por todo el frente de todo que ve un escenario muy oscuro va a ser difícil cumplir el ajuste fiscal y el acuerdo con el fondo ahora si eso se desbanda el propio Rubinstein te está diciendo que se dispara todo entonces es un escenario muy pero muy complejo de un gobierno que hace el ajuste para tratar de que la economía no vaya a la hiper pero difícilmente pueda estacionar la inflación varios escalones más abajo como dice el presupuesto si no tiene un plan consistente y no cumple a rajatabla el acuerdo que parte del gobierno no respalda contame que está pasando con el dólar en este momento y me voy a hablar con Guillermo Oliveto y bueno es un mercado cambiario que está recalentado justamente en este contexto que estábamos hablando con un dólar blue que ya está en 305 pesos una suba de 3 pesos respecto al cierre de ayer y una y tenés los dólares los otros dólares financieros el dólar bolsa en 308 pesos y el contado con liqui también donde dolarizan las empresas entre 324 y 325 pesos también reflejando alzas de hasta 6 pesos respecto al cierre de ayer con lo cual lo que se está viendo es una mayor dolarización Maxi hay que tener en cuenta que la semana pasada aquí lo habíamos comentado hubo una emisión de deuda donde solamente adhirió digamos el Estado los organismos del Estado que tienen bonos adhirieron a ese canje de deuda los inversores privados no entonces lo que se está viendo es que esos inversores que la semana pasada no fueron al canje de deuda de bonos en pesos se están pasando dolar y se están dolarizando bueno atención último momento de lo que está pasando también políticamente es un día muy movido desde el punto de vista político hay sesión en el Senado Pablo sí noticia de último momento a las 15 horas va a dar una conferencia el bloque el interbloque de Juntos por el Cambio y va a anunciar que hoy no va a dar quórum en la sesión por el presupuesto ¿por qué? porque se metió por la ventana a último momento la posibilidad de designar a los consejeros de la magistratura esto en conflicto por lo menos con lo que había dictado la Corte Suprema de Justicia después lo vamos a analizar pero la decisión de Juntos por el Cambio es no dar quórum para que arranque la sesión peligra el quórum para el oficialismo que va a necesitar sí o sí de sus aliados para poder iniciar la sesión y dar tratamiento a esos temas todavía no está definido qué va a hacer la oposición con el presupuesto si el oficialismo consigue el quórum lo van a anunciar en un rato pero en principio peligra la sesión bueno atención con esto que está contando Pablo después lo vamos a analizar porque además de todo el escenario complejo estamos hablando del punto de vista económico la política en el oficialismo tiene prioridades que la razón desconoce ahora va a contar porque están discutiendo por una pulsada de poder con la Corte Suprema de Justicia que no tiene efectos prácticos porque el oficialismo puede imponer un consejero más en el Consejo de la Magistratura a partir del viernes porque ya caducan los mandatos de los consejeros anteriores pero Cristina quiere mostrar que está en una coalición en una colisión con la Corte Suprema de Justicia y quiere mostrar que el Senado tiene potestad en este caso por fuera de la Corte y esto genera un ruido adicional como dice Pablo sobre el presupuesto que es fundamental para el gobierno que se apruebe para que no se desbande todo como dice para que no se desbande todo antes digamos no en el 2023 sino para que no se desbande todo antes como dice Rubinstein así que un rato nos vamos a meter con ese tema Guillermo gracias por venir Un placer Maxi Humanidad Ampliada Sí señor Este libro has escrito bastante Futuros posibles entre el consumo y la tecnología Ahora me vas a contar un poquito de qué viene este libro de Editorial Planeta pero sabes que te quiero recibir con esto porque siempre vos fuiste el que instalaste ojo que está pasando algo en el consumo en todo el mundo y en la Argentina también que es la revancha del consumo entonces estamos viendo que no alcanza para comprar un par de zapatillas no alcanza para comprar un auto la gente llega con lo justo a fin de mes no podés obviamente ni por casualidad comprar un departamento una casa pero hay sectores de consumo que están explotando está pasando pasó con los recitales de Coldplay pasa con muchos boliches para la juventud locales gastronómicos y mirá lo que dice esta TikToker que me parece que resume es clave digamos porque es lo que veníamos diciendo de por qué está a pleno a lleno lleno total todo ese tipo de consumo cuando vemos que toda la sociedad argentina está cada vez más empobrecida vamos a ver la gente estaba con mis hermanos hablando sobre alguna teoría que tengo para mí somos la generación de fingir demencia es como que el país se está prendiendo fuego y vos vas a un boliche y el boliche está lleno la gente se compra champán se compran mesas que valen una fortuna no sé capaz que alquilás pero te compras un buzo que vale 15 mil pesos es como que ninguno de nuestros gastos tiene sentido alguno no sé como que yo a veces pienso y digo es un delirio lo que estoy haciendo lo que estoy gastando pero después me puedo pensar si tampoco ves que gano una fortuna o sea como que ya fue me la delirio en el disfrute y listo porque total lo que gano no me alcanza para nada no me voy a hacer una casa ¿no les pasa eso? como que siento que se prende todo fuego pero a la vez nos chupa todo un huevo brillante es brillante es una síntesis espectacular nosotros tuvimos tratando de entender que era lo que pasaba yo me encontré un empresario muy importante en el verano y me dijo Guillermo si está todo mal explota todo che mirá que el mostrador se mueve estamos vendiendo empezamos a ver los números y los números reflejaban eso y acá hay algo muy extraño que pasó que es que se rompió el modelo del kirchnerismo que era te doy consumo y eso trasunta en un mejor humor social hoy este año la verdad que todo lo que es el consumo de corto plazo motos restaurante recitales la cancha el cine el teatro anduvieron incluso el consumo masivo Maxi anduvieron bien vos preguntás a las compañías cómo le fue la gran mayoría le fue mejor de lo que pensaba ahora algunas explicaciones tenés consumo de largo plazo autos inmuebles y viajes al exterior a la mitad de lo que era en el 2017 porque este tipo de cambio mucha gente ya no llega a esos bienes que tienen muchos dólares adentro no en su valor por un lado y dos un cambio que muy pocos vieron venir que es en la propensión a consumir y tiene que ver con lo que dice esta chica que se llama Camila que es después de la pandemia mucho más alta la propensión totalmente la gente dice la verdad ahora quiero vivir el porcentaje del ingreso destinado al consumo se ganaban 100 y antes ahorraban 20 y gastaban 80 ahora gastan 101 y no ahorran nada ¿por qué? porque ahora quiero vivir porque ahora quiero disfrutar porque me encontré con la finitud ese es un fenómeno global en la Argentina agregarle un multiplicador enorme que es la inflación al 100% entonces como la plata te quema en la mano como dice ella me la deliro y se acabó ¿qué querés que haga? si no me puedo comprar una casa no me puedo ir de viaje no puedo cambiar el auto vamos a tomar un vino vamos al recital vamos a tomar una cerveza lo que fuera claro porque hay una tendencia mundial es decir es cierto que los chicos que esta generación no les interesa tanto la casa propia o tener no sé un auto están más en el tema del consumo inmediato y menos en el ahorro pero vos decís eso está potenciado además por las condiciones de la Argentina no claramente hay un movimiento global post pandémico que es casi los que pueden años locos los años locos fueron después de la gripe española que fue la anterior pandemia en 1918-1919 y después de la primera guerra mundial 1914-1918 después chocaron el mundo ¿no? en el 29 pero ese fenómeno se está dando pasó en el verano europeo te perdían la valija no había lugar no había hoteles era carísimo y todo el mundo fue igual y le están subiendo las tarifas y Putin dice que los va a congelar bueno eso traducido a la Argentina es el mismo fenómeno porque la pandemia finalmente puso a todos en el mismo lugar ¿no? la posibilidad concreta de lo peor que puede pasar a un ser humano que es la muerte y eso le cambió la cabeza a mucha gente pero agregale que tu dinero no vale nada y agregale un entorno Maxi que es lo que vos estabas comentando donde todo el tiempo te dicen va a explotar va a explotar va a explotar y la gente dice bueno cuando explote que explote yo en el medio me voy a ver a Colpe y me voy a cuatro días de vacaciones ¿por qué? si no te cierra ningún número pues si no exploto claro y además claro y un entorno que te obliga a acelerar el consumo claramente pasa uno digamos te tenés que comprar un par de zapatillas o ropa y bueno hay que hacerlo cuanto antes total digamos no voy a esperar porque no es que tu salario va a aumentar en los próximos tres meses por ahí no no calza digamos justo en la paritaria bueno mucho menos el tema de los cuentapropistas los que cobran horario y demás nos están ajustando todos los meses hasta el 60 de inflación hasta Guzmán más o menos venían siguiéndolo después de eso a 100 hay un montón de sectores que empiezan a perder el poder adquisito ahora eso que contás también ha tenido cierto quiebre porque uno ve que hay como dos sociedades también porque ese consumo masivo venía muy bien me cuentan hasta junio julio hasta que hasta ahí desde entonces estamos viendo sobre todo en el comercio de cercanía por lo menos lo que cuentan los sabores de la vida que se le están cayendo las ventas de alimentos digamos de consumos básicos ahora si Maxi ahora se empezó a notar yo te diría que ahora la sociedad está empezando a entender que es 100% de inflación que es todos los precios duplicados de todo todo el año un año duplicas todo y es una cosa que es muy difícil ganarle la gente está empezando a sentir eso está empezando a tener que elegir y sobre todo en los comercios del barrio digamos que como te decía él que hago yo voy a vender a pérdida eso del control de precios en el comercio de barrio imaginate en un almacén del conurbano te dicen claro yo pongo el precio que tengo que poner porque mañana tengo que pagar la luz del local y tengo que vivir después conversemos lo que vos quieras pero primero tengo que sobrevivir y hoy la Argentina está en una cultura de supervivencia absoluta ¿qué pasa con los precios relativos? recién contaba Claudio algunas cosas absurdas que existen pero voy a agregar algo más Claudio contaba por ejemplo lo que ya sabemos del tema del boleto de colectivo en la Gran Buenos Aires dos caramelos masticables o un par de zapatillas caras bueno es prácticamente la mitad de un alquiler de dos ambientes y demás pero claro uno dice también un salario es un alquiler y medio y después no te queda o un salario son tres pares de zapatillas es decir el salario ha quedado muy atrás de todo la Argentina tiene una situación muy particular tiene un buen nivel de empleo fíjate que está en 6,9 7% del desempleo que es un número te diría razonable incluso para la historia de los últimos 20 años de la Argentina pero mucho empleo de bajo poder adquisitivo Maxi de bajo ingreso entonces la gente lo que empieza a hablar lo terminamos de medir la semana pasada es de precariedad laboral hay mucha precariedad laboral me cuesta conseguir un trabajo donde realmente en casi ningún trabajo rinde mucho el dinero por este nivel desmadrado de la inflación pero hay mucho trabajo hoy como de baja performance entonces le obliga a mucha gente a tener más de un trabajo o buscarse algún rebusque y esto naturalmente empieza a generar mucho fastidio ¿y qué sectores también en esa disparidad no solamente en niveles de precios sino también en evolución de la inflación de los precios por ejemplo veía alguien ahí posteó en Twitter algo que sale del último informe del INDEC que es lo que estamos viendo el tema de la carne la carne desde mediados de año que la carne o desde abril-mayo que la carne se planchó y en cambio el tema de la indumentaria vamos 10 meses 105% de aumento indumentaria y calzado 120% en el año es decir hay sectores que vienen con remarcaciones muy fuertes y otros sectores que vienen muy atrás obviamente esos son también señales a la inversión digamos señales de precios ¿qué está pasando con eso? ¿qué estás viendo? si vos mirás y hablás con la gente del sector de la moda del sector textil los últimos 3 meses empezaron a preocupar si vos ves los números los que hay digamos por ahora después el INDEC publicará el indicador de shopping CAME está dando casi menos 20 indumentaria en los últimos 3 meses o 2 meses entonces se empieza a sentir o sea acá había una exacerbación del deseo por lo que fue la salida de ahora quiero vivir esto que contaba Camila digamos me la deliro pero esa exacerbación del deseo empezó a encontrar un límite que te das vuelta y la billetera no cierra Maxi eso donde se está notando y en alguno de estos consumos que tenían precios muy por arriba de la inflación o por arriba de más o menos como van evolucionando los salarios sobre todo los bienes acá Claudio marcaba el tema de los precios relativos los servicios han perdido pero por lejos con respecto a los bienes porque además como hay escasez de bienes la gente dice bueno mañana no va a haber o va a ser más caro comprarlo igual claro incluso me contaban con el tema de indumentaria por ejemplo que el tema de insumos que hay restricciones enormes pero hay un mercado negro también donde vos ponés los dólares billetes y te aparecen las telas y te aparece todo y eso obliga directamente a trasladar el posto me contaban el otro día prendas terminadas que le faltan los botones que le faltan el cierre y no las pueden terminar de producir alguna vez alguna historia de bicicleta que le faltaban los manurios o sea la Argentina yo comparto Maxi lo que vos decías se está poniendo ya no compleja hiper compleja si si claro cuando empieza a haber quiebres del lado de la producción son las experiencias del pasado donde vos decís bueno si no destrabo esto empiezo a fundir parte del aparato productivo además de que le doy todo el tiempo alimento a la inflación y el viceministro de economía que uno parece que está diciendo casi como dijo Calamaro honestidad brutal esto es lo que pasa que contás acá en el libro humanidad ampliada en los futuros posibles entre el consumo y la tecnología esto aplica para la Argentina o estás pensando más no es un libro de pensamiento global pero que claramente lo escribo además de todas las cosas que hablamos habitualmente de coyuntura para que no nos olvidemos que Argentina está inserta en un contexto mucho más amplio de las dos fuerzas que salieron potenciadas de la pandemia uno la tecnología pues nos refugiamos en la caverna digital dejamos datos por todos lados creció el e-commerce la tecnología avanzó cinco años en uno y está metida en nuestra vida cada vez más y hay que ver si la usamos a favor o se nos vuelve en contra ese es un poco uno de los dilemas que trato y dos el consumo Maxi acordate que en el momento más oscuro muchos dijeron terminó el capitalismo y ahora la gente va a volver no sé a la vida del siglo XVIII se acabó todo esto de comprar y demás un delirio la gente apenas pudo primero compró por e-commerce y después salió corriendo a los shopping a la tienda por departamento a lo que ya estamos hablando recitar en la cancha el fútbol todo entonces creo que hay una confirmación de que la vida que tenía esta sociedad contemporánea le interesaba demasiado como para entregarla la suspendió durante un tiempo cuando estuvimos en ese mundo viral apenas salimos de ahí volvió con furia y esto es un poco la revancha del consumo y de la vida que cuento en el libro ¿cuáles son las oportunidades en este contexto para la Argentina? yo pensaba cuando te escuchaba que no solamente está globalizado el consumo ahora en Argentina hay más dificultades para comprar por Amazon y demás con la falta de dólares pero está muy internacionalizado el trabajo digamos lo que siempre decíamos hoy los argentinos no necesitan irse al exterior para trabajar están trabajando para el exterior desde acá cuando hablo del salario promedio de 150 mil pesos acá hay chicos de menos de 25 años que están ganando el doble que eso o el triple que eso porque cobran en dólares billete por fuera de la regulación estatal afuera afuera o en Uruguay directamente exactamente con una tarjeta afuera y eso es bueno verdaderamente es una oportunidad ¿cuál es ahí el desafío para la Argentina? yo te diría Maxi lo primero es volver a recuperar un imaginario de futuro y volver a recuperar el entusiasmo por lo que puede llegar a ser Argentina y está sin futuro la sociedad lo que te dice es vivo el día a día no sé lo que va a pasar pienso que lo que va a pasar en el corto plazo es malo o peor tengo mucho temor a todo lo que vos contabas que huele todo por el aire en cualquier momento y así no se puede vivir así no se puede proyectar vos le preguntás a la sociedad ¿qué quiere? ¿quiere proyecto? ¿quiere algún grado de tranquilidad? ¿quiere algún grado de previsibilidad? entonces poco lo que trata de transmitir el libro es volvamos a mirar el futuro volvamos a mirar que la discusión del mundo y es el 5G que la discusión del mundo es cuánta inteligencia artificial va a haber alrededor de tu vida si te vas a poner un chip cerebral dentro de 30 años que te haga ser más inteligente en eso está pensando y el mundo la Argentina está viviendo una cosa como muy una cultura del parche y del subsidio que la propia sociedad dice no va más te hago la última referida al libro seguramente porque a vos te gusta mucho digamos meterte en el tema de las tendencias de consumo de acá a 10 años o 15 años ¿qué es lo que va a cambiar en términos de consumo? supongamos también para la Argentina porque la Argentina de una manera u otra llegamos por lo menos sectores dentro de la Argentina no es la mayoría pero sectores de la Argentina también se meten en esas tendencias ¿qué es lo que va a cambiar? la primera hay sobre todo en la salida de todo lo que implicó la pandemia una búsqueda muy profunda del bienestar donde me quiero sentir bien acomode el lugar y toda la industria que conecte de alguna manera con hacer sentir bien en distintos ámbitos desde el mundo de la cosmética hasta el mundo de un entorno de retail o de un comercio donde vos te sientas cómodo todo eso tiene una enorme oportunidad dos va a haber una imbricación una mezcla entre la tecnología y lo físico donde ya no se distinga lo uno de lo otro por eso hablamos de una humanidad ampliada por la tecnología pero seguimos siendo humanos acá había un error que era pensar va a ser todo e-commerce o va a ser todo y no es así el comercio físico en Estados Unidos aún hoy sigue manejando 8 de cada 10 dólares que se venden entonces lo que sí están haciendo muchos comercios es eso porque la gente quiere la experiencia quiere salir quiere ir a ver las cosas claramente quiere salir quiere tocar quiere sentir quiere oler quiere disfrutar lo que sí los comercios están poniendo cada vez los llaman más la tienda bandera que pase de todo ahí adentro que haya un contenido entonces creo que hay cosas que empiezan a ecualizar distinto cuál era nuestra manera de comprar y sobre todo Maxi hay una hipertrofia del deseo ¿qué es esto? cuando vos mirás todo cada vez querés más cosas y esto también en muchos casos genera mucha decepción porque todos quieren todo pero no todos pueden todo y es parte del dilema que tiene la política hoy es fuerte lo que contás porque estás hablando de un capitalismo recargado totalmente es un capitalismo que ha mostrado también por un lado una capacidad de progreso y de crecimiento y de cobertura de necesidades básicas pero también una agudización de la desigualdad de manera muy muy impactante te voy a contar dos datos que cito ahí que son verdad que ordenan todo esto muchos dicen el pasado ¿cuál pasado? 1800 hace dos siglos el 90% de la población mundial 90 era pobre y el 90% era analfabeta dos siglos entonces ¿a qué pasado querés volver? este es el mejor mundo que tuvo el ser humano desde que empezó perfecto ahora ese mejor mundo ¿es Disney? no, no es Disney tiene un montón de inequidad tiene un montón de problemas tiene un montón de gente enojada es muy difícil gobernarlo esto que están tirando los jóvenes que están manchando todas las obras de arte digo todo eso son expresiones de descontento bueno bueno ahí tenés la tecnología generando burbujas cámaras de eco cada uno cree que tiene toda la verdad y entonces empieza a generar una cosa medio tribal y es muy difícil construir una idea de sociedad entonces realmente es un mundo mucho mejor que el que supimos tener ahora a la vez terriblemente complejo y las dos cosas conviven y por eso bueno hay que yo digo para una humanidad ampliada hay que tener una mentalidad ampliada hay que poder mirar toda esa complejidad junta y clave en este aspecto para que la gente pueda ver eso la educación es lo número uno una cosa que necesitamos para el mundo que viene y si nosotros no trabajamos ahí estamos muy complicados buen dato le dijimos a los argentinos que nos defina qué sería un país mejor empezaron por la educación es decir el litio muy bien todo el tema de la minería todas las nuevas energías que Argentina puede desarrollar vaca muerta el complejo industrial Argentina tiene todas las ventajas en un mundo que justamente demanda energía y alimentos pero si no resuelve un proyecto educativo es muy difícil enganchante en esto que estás contando la humanidad ampliada exactamente Argentina todas esas riquezas que muchos economistas ya las están marcando atención con el 24 atención cuando está el gasoducto porque la oportunidad está y coincido yo te digo nunca hemos tenido más ingresos de dólares como este año con las hojas 600 y mira como estamos entonces esa es condición necesaria no suficiente está claro que la Argentina tiene que recalibrar y poner un objetivo de por lo menos 15 o 20 años empezando y lo dice la propia sociedad por la matriz cultural por la educación Guillermo un gusto gracias Maxi hay esta humanidad ampliada los futuros posibles entre el consumo y la tecnología el último bestseller de Guillermo Oliveto de Editorial Planeta gracias quédate esto porque quedan pocos gracias Maxi yo el mío lo tengo en la mesa de luz vamos volando al móvil en Juan Manuel de Rosas en la estación de la línea B porque quiero contarles que siguen las medidas gremiales y en las medidas gremiales que se repiten con una misma modalidad como fue la de la semana pasada donde hay primero liberan los molinetes desde las 13 a las 14 horas y de 14 a 15 horas es decir ahora está ocurriendo que cese de actividades que es lo que reclaman los trabajadores los trabajadores están pidiendo por una reducción de la jornada laboral donde ahora tienen 6 días piden 5 es decir 2 francos y también reclaman nuevas flotas de subtes ahora parece que las próximas líneas que se van a ver afectadas son la H y la C pero eso aún todavía no está confirmado Camila si ahí estamos viendo muy atentos entonces a que se defina este tema de las medidas de fuerza ahí en el subte Camila si así es acá vemos a muchos de los trabajadores que ya están concentrándose en Juan Manuel de Rosas estamos en el barrio de Villa Urquiza te digo que aparte la gente cabe aclarar que son 900.000 personas las que se ven afectadas todos los días que usan la red de subtes pero no toda la gente está notificada a veces de estas medidas que se van eligiendo durante la semana y por ejemplo tienen que ir a trabajar y eso se les ve complicado la liberación la liberación de Molineta generalmente para que tengan en cuenta es de 13 a 14 horas por lo que se puede pasar gratis y después se corta el servicio de 14 a 15 horas en este caso tocó la línea B estamos en la cabecera en Juan Manuel de Rosas y las próximas líneas que podrían llegar a verse afectadas por los reclamos de estos trabajadores son la H y la C que como decíamos lo que están reclamando es una jornada laboral más corta de unos 5 días con 2 francos y también una nueva flota de subtes bien Camila gracias impecable ahí desde Villa Urquiza vamos a avanzar con el tema político siguen los cruces entre Larreta y Macri si es así porque Horacio Rodríguez Larreta como contábamos ayer volvió a hacer declaraciones y volvió a tratar de subir a Mauricio Macri al ring electoral que cada uno presente sus ideas no tengo miedo de competir ni contra Macri ni contra los radicales fue una de las definiciones que hizo Horacio Rodríguez Larreta y Macri paralelamente diciendo no me gusta que me suban ni que me bajen del ring obviamente referencia a Horacio Rodríguez Larreta que permanentemente dice bueno si quiere que presente que se presente una interna a una paso esa es la interna principal que hay hoy en Juntos por el Cambio más allá de algunas otras y algunos otros candidatos que están dando vueltas pero que sacando a Patricia Bullrich dijo textualmente Larreta Macri no es el dueño de los votos Larreta dijo Macri no es el dueño de los votos fue una expresión cuando le preguntaron si él era el gran elector del PRO por eso dice lo mejor es llega a decir que no es el dueño Cristina no es el dueño de los votos en el frente de todo y se arma se arma un bolonqui terrible por eso planteaba esto Larreta bueno preséntense a una paso no quiere que el peso de una interna partidaria termine sacándolo a Larreta del juego parece que está muy seguro Larreta de que en una interna le puede ir bien o sea que primero en la interna sí y no a dedo quiero decir pues si fuera a dedo quizá Macri elegiría a Patricia Bullrich sí pero no no está tan claro que no sé qué dicen las encuestas vamos a preguntarle a Lucas Romero Lucas gracias por atendernos muy amable como siempre ¿está muy seguro Larreta de que en una interna con Macri le puede ir bien? bueno a ver digamos yo creo que todavía hay demasiados candidatos en esa interna como para tener en claro cuál es el nivel de competitividad de cada uno está claro que Larreta Bullrich y Macri son las tres figuras más competitivas pero me inclino a pensar que difícilmente las tres lleguen a estar en competencia el problema es de los tres quién es el que no compite y qué postura toma ese competidor frente a los dos que queden en pie ¿no? me parece que acá hay un elemento Maxi tomó algo de lo que decía recién Guillermo Oliveto porque volcado al plano electoral estamos trabajando digamos el análisis de la escena política electoral en un contexto en donde los votantes se han vuelto mucho más exigentes están mucho más informados y son mucho más exigentes respecto de lo que quieren sobre todo los votantes no peronistas que son menos orgánicos los votantes peronistas son más orgánicos en ese sentido es más fácil después construir la mayoría de apoyo independientemente de quién quede liderando la oferta creo que para la oposición va a ser un desafío que una vez resuelta la interna estos dirigentes que han marcado profundas diferencias en muchos aspectos logren juntar a los votantes de ese espacio y que esos votantes se queden ahí porque va a haber tensión en los bordes tanto aquellos votantes que están inclinados más hacia posturas más combativas como los votantes más moderados más centristas si termina la interna termina promoviendo a un candidato que no está en línea con sus expectativas me parece que ahí va a haber que trabajar mucho de parte de los dirigentes por eso me parece que estas peleas terminan siendo profundamente inconvenientes para todo el espacio solo una pregunta más Tiago hoy las encuestas no muestran por lo menos las que manejás vos no muestran que haya un candidato definido dentro de Juntos por el Cambio en términos de de imagen o de intención de voto no muestran diferencias significativas si están mostrando alguno por encima del otro lógicamente y en ese sentido digamos en términos de imagen en términos de intención de voto Patricia Burris está un poquitito por arriba de Rodríguez Larreta y Macri en esos niveles por eso creo que si efectivamente Macri no termina siendo candidato bueno lo que él resuelva y cómo termine incidiendo en esa pelea entre Burris y Larreta puede ser definitoria claro lo interesante es que me imagino después se analizan escenarios de Balotage porque si Millet saca 20 puntos sí o sí va a haber Balotage en el 2023 y en todo caso ahí se está analizando me imagino cuál es el mejor candidato para un Balotage es decir que tenga la menor imagen negativa o el nunca lo votaría sí ahí todavía no sabemos si efectivamente va a haber un Balotage entre el oficialismo y una opción opositora o entre dos opciones opositoras en cualquiera de los dos escenarios puntos por el cambio corre con una ventaja que está parado en el centro entre esas tres ofertas entonces si le toca competir contra alguno de los dos extremos siempre se va a tender a llevar la mayoría de los votos del otro extremo entonces eso lo vuelve tremendamente competitivo aún en escenarios de Balotage y quizás la dificultad que tienen los aspirantes de Juntos por el Cambio es que todos pueden ser candidatos ganadores en Balotage contra cualquiera de los dos extremos entonces esto exacerba mucho más las aspiraciones de cada uno Lucas Romero gracias muy amable como siempre Pablo atención lo que está pasando en este momento en el Senado completemos cómo estaban los votos para el tema del presupuesto y si se va finalmente a aprobar o no el presupuesto en el Senado sí recordamos que el oficialismo tiene 35 senadores pero hay uno José Mayanz que está internado con problemas de salud por lo tanto no va a estar el quórum son 37 senadores hay una aliada automática que tiene el oficialismo que es Magdalena Solera y Quintana de Misiones ya estamos con eso en 35 votos y después hay dos que son los que inclinan la balanza para un lado para el otro por un lado Clara Vega del peronismo de La Rioja que tiene un partido independiente y por el otro Alberto Berelticnek que es senador por juntos somos Río Negro a esta hora en principio estos dos senadores acompañarían al oficialismo y llegaría al quórum pero son negociaciones minuto a minuto porque hasta anteayer el radicalismo iba a apoyar en el presupuesto en la sanción del presupuesto al oficialismo con eso se contaban con todos los votos y no corría riesgo ni el quórum ni el presupuesto 2023 bueno a esta hora corre riesgo el oficialismo dice que los votos los tiene pero no estamos seguros hasta que no estén todos sentados no lo sabemos por qué se mete esta discusión y por qué juntos por el cambio deciden retirar el quórum porque el oficialismo metió por la ventana a último momento lo que tiene que ver con la designación de los cuatro consejeros del consejo de la magistratura recordamos que la corte suprema de justicia le había exigido a Cristina Kirchner reponer en su cargo a Luis Juez que era el senador por la segunda minoría en el consejo de la magistratura Cristina Kirchner insiste con poner en ese lugar a Martín Doñate un senador de la cámpora bueno hay toda una discusión jurídica sobre eso si corresponde o no corresponde seguramente ahora lo hablaremos con los entrevistados el dólar en este momento Claudio bueno el dólar blue está en 306 pesos con una suba de 4 pesos y los financieros libres el dólar bolsa el dólar contado con liqui están entre 5 y 6 pesos arriba del cierre de ayer con lo cual en dos días tenés en este mercado del dólar subas de 10 pesos 324, 325 el contado con liqui 308 pesos el dólar bolsa o conocido también como dólar atención con ese contado con liqui el dólar de dolarización de esas empresas arriba de 320 pesos en su momento en la crisis de la salida de Guzmán llegó a 350 pesos pero es cierto que con la inflación que hubo desde entonces eso traído por inflación al valor de hoy serían 430 pesos es decir que todavía está lejos de ese valor pero lo que vemos es que los dólares libres empiezan a despertarse contame ahora qué están pasando con los bonos en dólares porque también vimos en los últimos días una suba muy fuerte muy fuerte hoy llovía a la mañana estaban volando los bonos en dólares por ejemplo el Global 30 estaba subiendo 7% una locura en un día y eso tiene que ver tal vez con que muchos están desarmando posiciones en pesos y están realizándose como pueden algunos comprando en el contado con liqui otros comprando bonos en dólares están saliendo los pesos porque están viendo que se viene tarde o temprano una devaluación y básicamente la devaluación se produce todos los días con este registro inflacionario si vos no bajás esta inflación tarde o temprano vas a un esquema de más devaluación de lo oficial de los dólares libres todo tiene que ir para arriba no puede que haya una variable congelada con la inflación corriendo 6% todos los meses le sumamos qué está pasando con Alberto Fernández desde Bali Alberto Fernández que ya se subió arriba del avión de Aerolíneas Argentinas Maxi ya está camino a Madrid donde va a haber una escala de unas 10 horas en principio había un acto en conmemoración a Juan Domingo Perón tiene que ver con el acto que se va a hacer el jueves aquí en La Plata en el que Cristina Fernández de Kirchner va a hablar porque se van a cumplir 50 años de cuando Perón volvió al país después de su exilio de 17 años pero no hasta ayer estaba confirmado dentro del círculo que rodea el presidente que el acto este en Madrid el presidente iba a asistir hay que ver en qué condiciones llega el presidente de salud el presidente habló contó que había que pare un poco con el tema de los viajes de sus actividades de la comida que pare un poco los médicos le dijeron que bajara un cambio que descansara un poco que desacelerara el ritmo y claramente lo que están intentando en el entorno del presidente es que venga lo más rápido posible para tratar de descansar un poco acá cumplió con las obligaciones indispensables en el marco de la cumbre del G20 que fueron reunirse con Xi Jinping y reunirse con Cristalina Giorgieva no hizo mucho más porque lo reemplazaron Santiago Cafiero y Sergio Massa en distintas actividades ahora en Madrid va a haber que ver si puede cumplir con este compromiso que tenía del acto este en conmemoración de Perón o si directamente igual se hace una escala técnica porque el avión tiene que recargar combustible tienen que hacer una parada aparte tienen que la primera dama se tiene que subir ahí al avión para volar claro se tiene que subir ahí al avión para volar exactamente y allí ya termina de venir la comitiva definitiva el viernes a la mañana muy temprano el presidente va a estar aterrizado en el aeropuerto de Saiza evidentemente está muy estresado el presidente ¿no? como están todos los argentinos pero el presidente estresado adicional también por los problemitas que tienen en las discusiones internas ¿no? porque la verdad que en el día a día el presidente no está tomando las decisiones económicas le pidan que se desestrece y que lleve un ritmo de vida más tranquilo pero bueno van a tratar de que por lo menos en cuanto a la actividad concreta baje un poco también igual si hablamos de salud el presidente dijo en la última entrevista que dio hace 10 días que estaba haciendo una dieta que se le inventó él también estaría bueno hacerlo a través de un médico ya que está nutricionista un médico la dieta Alberto dijo la dieta Alberto para bajar de peso no sabía no sabía y consiste básicamente en no comer ¿cómo es la dieta Alberto? no comer menos comer menos carne no comer menos cantidad no comer es básicamente saltear comida bueno tuvo que hacer un ayuno obligado después de la gastritis y que le hacen la manzana rallada a la mañana ¿qué está pasando con las denuncias sobre el plan potenciar trabajo y los que compraron y tenían compra de dólares tenían inmuebles tenían pago de bienes personales Pablo Vinocur sí la última noticia y la última novedad es que en la Cámara de Diputados pidieron la interpelación de la ministra Victoria Tolosa Paz y también la citación de Emilio Pérsico virtual viceministro de Desarrollo Social se hizo a través de un pedido de Soledad Carrizo que es diputada de Lustó pero también adhirieron Graciela Ocaña Juan López y otro Waldo Wolf y otros diputados de la oposición de Juntos por el Cambio ¿qué quieren saber básicamente? bueno quieren saber cómo se evitaba que sucedan estas irregularidades estas contraindicaciones que hay con los planes sociales recordamos que hay una serie de requisitos para acceder a un plan social contá brevemente y vamos a hablar con uno de los diputados que está pidiendo la investigación pero contá la investigación que hoy publicó Facundo Pastor con Ramón Indar acá en A24 sí básicamente estamos hablando de los detalles de la denuncia que presentó Marijuán el fiscal que pidió suspender los planes sociales y plantea cuál es el detalle de cuáles son las medidas de instrucción que se van a hacer para tratar de probar si hubo o no hubo irregularidades y además esto va a incluir la posibilidad de investigar a los funcionarios públicos entre otras medidas que pide va a pedir al Banco Central va a pedir un entrecruzamiento con el Banco Central para que informe por ejemplo cuál es la cantidad de beneficiarios que están cobrando efectivamente los planes sociales y cuándo y cómo compraron esos dólares y por qué es uno de los planteos que estamos viendo ahí en pantalla ahí al costado también va a pedir llamar a declaración a los funcionarios a cargo de otorgar estos planes estamos hablando como te decía antes Victoria Tolosa Paz estamos hablando de Emilio Pérsico pero también la posibilidad de convocar a declarar a funcionarios de la anterior gestión Juan Zabaleta que es el ministro saliente a bueno obviamente la suspensión de los planes sociales y la posibilidad de ya también convocar a funcionarios de la AFIP para que informen en detalle cómo fueron así cómo es este informe que demoró cuatro meses de entrecruzamiento de datos entre los que cobraban el plan social y los que por ejemplo presentaban declaraciones juradas de bienes personales está el diputado Juan Manuel López de la coalición cívica diputado qué tal cómo anda qué tal buenas tardes cómo les va bueno cómo es la presentación ustedes están queriendo que vaya a Tolosa Paz al Congreso sí por un lado hay pedidos de interpelación hay pedidos de informes que también necesitamos previamente a que venga información detallada para poder estudiar lo hicimos tanto por vía parlamentaria como por la ley de acceso a la información lo hicimos a primera hora del lunes después de que surgió toda esta información porque están los números un poco en el aire pero no están los criterios que utiliza el ministerio para la asignación de nuevos programas de potenciar trabaja entonces aparecen todas estas irregularidades por eso me parece que el pedido del fiscal Marijuán para decir que se suspenda el pago al menos de estos 8.000 casos en los que hay irregularidades sería importante porque no sabemos si acá hay directamente caja política corrupción o qué y si no lo van a suspender que expliquen por qué no lo van a suspender pero no puede estar la ministra y lamentamos que sea una ministra que hace poco tiempo que está en el cargo pero ella decidió hacerse cargo de un ministerio que es un desastre en la asignación de planes sociales que están todos totalmente intermediados por un tipo como Emilio Pérsico que está de los dos lados del mostradón que está en el ministerio otorgando los planes y en las cooperativas y las organizaciones sociales administrándolos hay mucha sospecha de que se esté robando desde el movimiento Evita y desde otros lugares desde otras organizaciones con los planes sociales es decir que están pidiendo también que vaya a diputados Emilio Pérsico por supuesto y que informen además todo lo que se les pidió por escrito previamente porque queremos dar un debate serio se acaba de morir un chico y no quiero ser sensacionalista en un basurero buscando comida se deslegitima todos los días la política de planes sociales porque hay gente desde otros sectores políticos desde otras ideologías que dicen hay que cortar todo claro como hay gente que no va a decir que hay que cortar todo si hay tipos que están robando con el hambre de los argentinos que encima se dicen no sé revolucionarios y que cuidan a los pobres no sean transparentes dejen de intermediar y por favor expliquen en el Congreso y en la Justicia porque además todo esto está judicializado como están otorgando los planes evidentemente acá hay una interna también dentro del oficialismo fuerte entre el ministro que se fue Pérsico la ministra entrante los intendentes se carpetean si 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 estos son carpetazos que se tiran entre ellos por una interna de quien está con Alberto Fernández o quien está con Cristina Kirchner es muy lamentable que sepamos la verdad de como se otorgan los planes sociales porque Pérsico del movimiento Evita que luego carpetea Bervisky todos los domingos por el blog que tiene dice que utilizan los planes sociales para tal cosa pero tapan la corrupción del otro lado del kirchnerismo nosotros lo que queremos es tener un tratamiento serio de esto porque insisto es una política social que ha fracasado en la Argentina pero que lamentablemente por un tiempo más va a haber que sostenerla porque hay gente que si no no come entonces no queremos que se siga delegitimando la política social pero queremos transparencia que se deje de intermediar y queremos bueno también que se investiguen los posibles delitos ¿no? porque además esta gente se la moviliza y hay un montón de cosas que si no transformamos no vamos a cambiar más que tengo el móvil Juan ¿qué opinás que se haya Pablo Inocurte saluda ¿qué opinás de esto de que haya trascendido un informe extraoficial que nunca lo vimos efectivamente ¿para vos esto puede ser también parte de una operación política? Totalmente es parte de una interna ahora lo que no significa es que lo que diga ese informe no sea verdad son cosas son cosas distintas esto es parte de una interna por eso nosotros lo que hicimos es pedirle por escrito por dos vías distintas desde la coalición cívica toda la información al ministerio lo hicimos por ley de acceso a la información que es un mecanismo legal que no necesita más que la presentación para ser contestados y en 15 días como mucho tendrían que contestar porque así lo exige la ley y además un pedido de informe en la cámara de diputados para que cuando venga la ministra para que cuando venga Pérsico para que cuando vengan todos los funcionarios tengamos no un documento extraoficial sino información oficial del ministerio para dar un debate serio y que se dejen de intermediar por organizaciones políticas los planes sociales porque esto lo hicieron todos esto pasó también durante la gestión de Cambiemos entonces hay que cortarlo de cuajo para que nadie se ande carpeteando entre distintas gestiones y para que además y por sobre todas las cosas no se utilice a la gente que tiene una necesidad en un contexto inflacionario como este en el que además hay que decirlo el ministro no da un solo indicio de cómo va a bajar la inflación Diputado López gracias muy amable está Juan Manuel López diputado de la coalición cívica hay una noticia de último momento finalmente hay quórum en el Senado para tratar presupuesto si consiguieron lo justo los 37 votos 37 senadores que necesitaban para iniciar la sesión seguramente se van a trasladar en votos y en este momento están discutiendo en primer lugar la conformación del Consejo de la Magistratura cuando terminen ese debate van a empezar con el debate del presupuesto a las 15 recordamos hay una conferencia de prensa de la oposición que va a anunciar si va a participar del debate del presupuesto o si va a impugnar toda la sesión producto de que se metió esta cuestión del Consejo de la Magistratura entonces con el apoyo de los aliados el oficialismo consigue el quórum y junta a los 37 senadores necesarios para iniciar la sesión nombrar los consejeros de la Magistratura y eventualmente dar su aval al presupuesto de la Nación está el móvil ahí en Abu Dhabi hoy jugaron en Abu Dhabi jugó la Argentina está Caleb Caleb ¿cómo estás? Maxi querido el placer de escucharte recién acaba de finalizar el encuentro entre Argentina y Emiratos Árabes el albiceleste ganó 5 a 0 con un gol de Caleb te estoy escuchando perfecto ahí te estoy escuchando perfecto estás perfecto saliendo saliendo bárbaro bien 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 bueno y están ahora se está la gente saliendo del estadio de a poquito mucho indio mucho de Pakistán mucho de Bangladesh que empiezan a descongestionar lo que es el estadio Bin Zayed de a poquito sin prisa y con calma pero un partido que es previo a lo que va a ser la Copa del Mundo el 22 de noviembre cuando juguemos contra Arabia Saudita fue un partido de entrenamiento pero hubo algunas faltas que le hicieron a los jugadores argentinos que te digo más de uno se asustó se alertó pero bueno nada así llamativo como para decir salvo que Argentina ganó por 5 a 0 que eso también ayuda al grupo en la motivación y demás y bueno nosotros en exclusiva saliendo del estadio viendo ahora si podemos ir a la zona mixta lo viste bien al equipo Calem o no vale este tipo de partido si lo vi muy bien es un partido puede ser de entrenamiento si bien es un partido oficial pero la Argentina lo vi a los muchachos motivados se hablaban entre ellos lo que por ahí no se ve en televisión que cuando la cámara está enfocando donde está la pelota vos ves como por ejemplo el Divo Martínez le hablaba a Foy como están preparados lo mental y los veo muy aceitados esperemos que esto pase lo mismo cuando empiece a rodar la pelota en el Mundial ahí ¿qué hora es en este momento? ¿son 10 horas más? 6 horas más 6 horas no son 7 horas más en Emiratos 6 horas más en Cátar o sea mañana cuando yo me vaya a Cátar de vuelta me voy a las 10 de la mañana porque hay una hora de diferencia y llego a las 10 de la mañana es como que el tiempo no pasa para mí claro y ya también muchos argentinos ahí siguiendo en Abu Dhabi sí vinieron muchos que especialmente compraron sus boletos y los pasajes para ir a Cátar y dijeron bueno ya que llegué unos días antes el 22 de noviembre cruzamos a Emiratos Árabes estuvimos entrevistando a algunos y venimos a ver a la selección argentina generalmente el que viene con mucho tiempo Maxi a vos que te gustan los números son personas de un poder adquisitivo alto que pueden hacer esto porque el que viene con una mano atrás y otra adelante y con lo justo no puede tomarse el gusto de decir bueno me voy de Cátar a Emiratos y después de Emiratos a Cátar tengo que pagarme dos noches de hotel más la entrada que estaba alrededor de 35 dólares para adelante entonces es un gasto importante pero los argentinos que vimos son muchos que viven aquí en Emiratos Árabes Unidos y otros que vinieron especialmente de Cátar claro con poder adquisitivo importante no es irte a Rosario a Mar del Plata a ver qué onda y deben estar todos entre tarjeteando y llevando los dólares billetes y además nadie sin un alto poder adquisitivo se va una semana antes al mundial además cada día cada día vale ahora vamos a contar un poquito con Candelaria cuánto cuesta cada día allá que Caleb nos contaba seguís comiendo ¿cómo se llama? yaguarma seguís comiendo yaguarma bueno sí nosotros cuidamos mucho el bolsillo porque bueno vinimos a trabajar yo siempre tengo una política cuando uno está trabajando está trabajando cuando estamos de vacaciones por ahí no me fijo tanto hasta si me voy a Mar del Plata no es que estoy viajo por todo el mundo que posee viaje pero les digo que si los precios son muy elevados y para nosotros los argentinos Maxi vos que sos un especialista en números te digo que todo es caro hasta si vamos a Uruguay entonces cada vez que compramos algo no sabés mirá le voy a contar algo personal y yo sé que la pantalla también se presta porque tenemos como un contacto muy fluido no solo con los conductores y los que están en el piso sino con el público me pasó ayer que en el hotel donde estaba había agua para tomar que estaba incluido en el paquete cuando le digo quiero tomar una gaseosa yo no tomo alcohol porque soy musulmán y aparte aquí no se vende y me dijeron 10 dirham que son aproximadamente 1000-1200 pesos la verdad que por una latita y dije no sigo tomando agua además me encanta el agua pero quería cambiar el gusto viste que a veces necesitas tomar algo dulce bueno y no, no lo tomé la verdad que bueno uno cuida mucho el bolsillo no, no con el dólar y no te cuento lo que está pasando hoy con el dólar porque empezás a hacer las cuentas arriba de los 300 ¿no? y si la haces con el dólar turista que es el dólar tarjeta decime cuál es el número ahora ya está en 335 340 338 ya en 340 tenés que hacerlo y te digo que a fin de mes ese dólar al ritmo que viene el dólar oficial ese dólar va a estar en 360 370 va a ser ese dólar tarjeta así que las cuentas hay que llevarse una calculadora pero claramente arriba de los 300 pesos y arriba de los 300 pesos como vos decías irte a Uruguay te sale caro me imagino lo que debe ser allá no, no nosotros ya pensamos en Dirham o en Real Catarí que es la moneda oficial pero la cuenta la hago en dólares y no hago la cuenta pesos porque si no realmente la pasás muy mal y me tengo que concentrar en el trabajo y no estar pensando uy, compré una gaseosa además una de menos porque es terrible no me estoy quejando gracias a Dios no, no viene a trabajar tenemos el apoyo del canal por supuesto pero digo como argentinos que además no me gusta en ninguna parte del mundo y hasta en mi país entonces la pienso obeso cuando te querés comer un chocolate decir no, no, no para, para porque está muy caro para los argentinos lamentablemente de hecho esto se van a encontrar con esta realidad que estoy contando con los argentinos que vengan a Catar porque bueno hay que cuidar que vamos a hacer lleven chocolate los argentinos Calé de gracias bueno, dale, gracias muy amable como siempre alguien impecable desde Abu Dhabi hoy pero a la tarde ya o mañana va a seguir desde Catar tenías Cande un ratito político más sí, porque recién se supo que todos los trabajadores del Congreso esto es de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación van a recibir un bono maxi especial de fin de año de 30 mil pesos lo van a cobrar los primeros días de diciembre con el sueldo de noviembre esto no es parte de un ajuste generalizado ya vienen recibiendo aumentos y ajustes de incrementos salariales es un bono de fin de año 30 mil pesos para todos los trabajadores del Congreso que lo van a cobrar incluso antes que el aguinaldo porque lo van a recibir en los primeros días de diciembre con el sueldo de noviembre bien sí, 307 el blue en este momento 307 está 325 el contado con liqui y 311 el dólar bolsa el dólar mev que es el que más está subiendo en este momento ahora vamos a contar un poquito cuáles son los nueve alimentos productos que han subido más de 100% en 10 meses en lo que va del año ¿qué está pasando en Polonia Flor? dos personas fueron alcanzadas ayer por misiles en Polonia cerca de la frontera con Ucrania como esto se dio en el marco de ataques fuertes con misiles de los más grandes de Rusia desde el comienzo de la guerra entonces en Polonia inmediatamente acusaron a Rusia y esto no es cualquier acusación porque Polonia es parte de la OTAN y en el artículo 4 del acuerdo de esta organización dice que las partes consultarán cuando a juicio de cualquiera de ellas la integridad territorial o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada entonces ahí se estaba poniendo en juego ya algo llamémosle oficialmente una posible tercera guerra mundial bueno Rusia niega que los misiles hayan salido de su territorio analiza que se puede tratar de misiles ucranianos que se usaban para neutralizar misiles rusos que estaban yendo a Ucrania la OTAN inició una investigación y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden dijo que veía improbable que esto haya sido un ataque ruso está Fabián Calle Fabián gracias por atendernos como siempre simplemente de qué se trató esto está despejado el peligro de que haya una escalada si efectivamente eran misiles rusos cayendo en territorio de la OTAN cómo está Maxi bueno todo indica que se trata de un misil antiaéreo ucraniano que de los tantos que se dispararon ayer para neutralizar el ataque masivo de misiles cruceros y de drones que hizo Rusia en todo el territorio ucraniano y uno de ellos falla mecánica ya es un SS-300 un misil de casi 40 años de origen soviético habría salido de su curso y había caído cerca de la frontera ucraniana con Polonia en un pequeño pueblo los pilotajes que se hicieron ayer y se están haciendo hoy y la postura de la OTAN y de Estados Unidos y de los países europeos es que se trata de un vector que se perdió por fallas mecánicas de origen ucraniano y que cayó lamentablemente provocando dos víctimas hoy a la mañana o hace unos pocos minutos el presidente ucraniano lo desmintió insistió que era que era ruso pero bueno todo indica que que no se trató de un ataque de un ataque ruso claro Zelensky trata de sumar como sea al conflicto a la OTAN y la OTAN trata de despegarse como sea no tanto Biden como Zelensky hace lo que tiene que hacer como decía Churchill cuando empieza la guerra termina la verdad Rusia miente mucho y Zelensky es un buen jugador de ese ajedrez Polonia sabe que pasó Estados Unidos sabe que pasó la Unión Europea sabe que pasó y esto lo que va a derivar entre otras cosas es en reforzar la seguridad aérea de Ucrania se le tratará de dar sistemas más modernos en el fondo Ucrania puede sacar un beneficio de este fatal accidente que obviamente no fue adrede cuando se usan centenares de misiles que se disparan al aire siempre hay alguna falla mecánica alguna intercepción y lamentablemente se desvió sobre una zona poblada Fabián gracias muy amable como siempre ahí está Fabián Calle analista internacional bueno nueve diez alimentos que aumentaron más del 100% en lo que va el año ni siquiera en 12 meses claro que subieron más que el promedio más que el resto arrancando por el precio del azúcar el azúcar que venimos hablando prácticamente todos los meses que lidera el ranking de subas bueno se incrementó el paquete de azúcar 204% un kilo de azúcar cuesta hoy en día promedio 250 pesos bueno se triplicó el precio en los primeros diez meses del año tomé los nueve productos de almacén dejé afuera la fruta las verduras para centrarnos en aquellos productos que tuvieron a lo largo del año distintos acuerdos de precios con el gobierno y pese a ello más que duplicaron su precio el aceite de girasol 141 el azúcar se triplicó 200% de aumento el aceite de girasol 141,2% los huevos 136,1% en estos diez meses ahí los productores de huevos lo que dicen es que bueno desde la pandemia hasta este año venían por detrás de la inflación y ahora picaron en punta fíjate los fideos 125,7% la harina triple cero que es la que tiene que ver con el fideicomiso justamente que puso en marcha el gobierno y que debería estar por debajo del resto no tanto los fideos como la harina 122% en diez meses y fíjate la leche fluida la leche de sachet 122% en diez meses impresionante por eso la gente percibe que la inflación en realidad la del bolsillo la de los alimentos de todos los días está muy arriba pero muy arriba del 100% estamos hablando de esto en diez meses nada más estos productos van a terminar no sé con aumentos de 150% en el año y son productos todos de la canasta básica y dentro de la canasta básica los más económicos como la harina triple cero los fideos guiseros este fíjate el aceite fíjate con hamburguesas congeladas 117,9% se despegó de lo que pasó con la carne la carne está por debajo del promedio pero no así las hamburguesas congeladas que tienen que ver ya con otros costos la manteca el 103,7% y por último el pan de mesa 100% está teniendo aumentos estos últimos días en noviembre el pan se aceleró los aumentos justamente en las últimas semanas claro pero por eso el INDEC no registró esto en octubre esto fue ahora los últimos aumentos o sea que el pan va a ser otro de los productos va a estar muy por arriba del 100% y estamos hablando de productos muy básicos de la canasta familiar ¿qué está pasando con las cárceles en Rosario Florencia? bueno hay una preocupación desde hace tiempo venimos escuchando distintos episodios en los que hay balaceras hemos hecho distintos móviles en los últimos meses respecto a este tema porque hay balaceras en no solamente las entradas de los servicios penitenciarios sino también distintos edificios públicos pero estuvo preocupando particularmente la situación del servicio penitenciario en Rosario y entonces se emitió una alerta en la provincia para proteger particularmente esos edificios con la idea de que efectivamente hay algo tramándose en algunas organizaciones que están buscando mandar un mensaje adentro de prisión recordemos que los principales líderes de ya no sabemos si decir las principales bandas narco porque la verdad que son un montón las bandas de narcomenudeo en Rosario y en Santa Fe pero digamos de las más visibles de los monos y de cantero en general están muchos de ellos en prisión por muchos años y aparentemente siguen liderando algunos de los delitos o los entramados delictivos que se están armando en la provincia entonces hay un alerta que se emitió desde el servicio penitenciario para tratar de averiguar un poco más de detalle de estar un poco más alertas y de ver qué es lo que está sucediendo en torno a esto que insisto se está acelerando en las últimas semanas se acercó incluso al penal de Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires en los últimos días pero que ya viene ocurriendo en distintos edificios públicos de la provincia de Santa Fe en los últimos cinco años recordemos que la situación en Santa Fe respecto del narcotráfico es muy grande pero sobre todo es violenta es decir no es tanto el tráfico de drogas que se hace en esas provincias por eso se habla de narcomenudeo sino el nivel o el volumen de violencia que se maneja quiero decir se podría hablar de un nivel parecido de menudeo de narcomenudeo al que ocurre en provincia de Buenos Aires pero el nivel de violencia que hay en la ciudad de Rosario es abismal atención esta frase del gobernador de Formosa Infran bueno obviamente ha generado un repudio generalizado menos del INADI que es el organismo en contra de la discriminación miren lo que decía el gobernador Gildo Infran cambiar Formosa pese a que ayer estuvo una señora que vino un ratito y descubrió que Formosa tiene un atraso de 27 años yo creo que el atraso de ella debe ser mental o de quienes le informan no sé cambiar ahí está Gildo Infran y encima los que están ahí aplauden bueno lo habían aplaudido hace tantos años ¿desde cuándo está Infran? lleva como 4 periodos ya desde el 95 desde el 95 que está ahí en Formosa Infran se refería a María Eugenia Vidal que había estado recorriendo la provincia de Formosa y enseguida María Eugenia Vidal salió a aclarar que se sentía realmente muy ofendida a pedir que la defendieran hubo muchos dirigentes tanto juntos por el cambio como otros que sí salieron a defenderla pero a ella le llamó mucho la atención pero no es para defenderla a Vidal es criticarlo para condenarlo justamente porque es una ofensa digamos a un montón de familias y de personas no hubo ninguna reacción de parte del INADI ni tampoco una reacción de parte de la ministra de género lo que Vidal hizo fue poner un tweet que lo estamos viendo alguna novedad Vicky Donda y a Yelene Mazina o es que como no soy kirchnerista no soy mujer ella siente que no la están defendiendo los organismos que deberían defenderla y condenar los dichos de Gildo Infran en este caso porque no la consideran por no militar dentro del frente de todos pero además se sigue usando como insulto el concepto del tratamiento acá hay una campaña que me pareció correcta que la he escuchado en la radio no sé si es de algún ministerio me imagino que es en contra de la discriminación de distinto tipo de discapacidades la verdad que estaba bien la campaña bueno claramente la ofensa debe pedir disculpas sin Fran porque no es solo un insulto o un supuesto insulto a María Eugenia Vidal y por eso extraña la actitud del INADI que deslegitima el rol que debe cumplir el INADI entre paréntesis el INADI que envió todo un formulario respecto a cuáles debieran ser los lenguajes ustedes vieron los cánticos que estuvieron circulando en las redes sociales en las redes sociales en la televisión bueno ustedes vieron los cánticos que estuvieron de los argentinos allá en Qatar en Abu Dhabi en todo eso que estuvieron circulando en las redes sociales ahora esto es relevante el INADI se tomó el trabajo de hacer ese manual y no hace ningún llamado de atención a un dirigente político y gobernador que comete la falta de respeto no solo con la persona que está viviendo y que tiene mucha gente atrás que lo aplaude igual el manual era para las coberturas digo porque también están fallando las coberturas cuando ponen esos videos sí sí exactamente pero bueno me parece que hay una cuestión de idiosincrasia de los argentinos del fútbol de todo lo que de todo lo que ya conocemos ahora insisto en este punto es insólito que él y nadie no intervenga y después porque no es solamente Infran el dirigente ese que se quedó en el tiempo lo que fuera son todos los que están alrededor que lo aplauden sí enseguida lo aplauden Santoro ayer salió a tuitear para decir que era una barbaridad pero aparecieron pocos pocas voces oficiales bueno en la línea Infran Donald Trump sé que se van a enojar de un lado y el otro todos van a tratar de despegarse uno de Trump y otro de Gilton Infran pero fíjense lo que decía Trump que ayer se lanzó en el mejor Trump posible candidatura 2024 después de que no le fuera también en la última elección legislativa a los candidatos de Trump no bueno está bien dijo un montón de barbaridades más eso fue lo más dulce que dijo que dijo Trump a mí me encanta escucharla Trump porque me da la sensación de que es un dirigente ideal para países latinoamericanos digamos es un estilo de populismo todo lo políticamente correcto pero claro la idea que te va a salvar el líder y dice barbaridad se pelea con los medios se pelea con con el instable y ahora que se ha volvido a Twitter ahora que se ha volvido a Twitter bueno pero creo que atravesó una línea Trump que fue lo que condenó a muchos candidatos que que Trump propiciaba en la última elección que es la línea de la institucionalidad en la Argentina se puede jugar con cualquier cosa en Latinoamérica se puede jugar con cualquier cosa pero en Estados Unidos por algo tienen una institucionalidad de 1776 y por algo tienen un dólar desde 1792 y me parece que eso es lo que empieza a hacer un poco de ruido por eso me escuchaba mañana vamos a pasar el tape completo a mí me encanta escucharlo a Trump porque me da la sensación de que los norteamericanos se sorprenden cuando lo escuchan de un lado y del otro uno lo disfruta está Lucía Ugarte en Miami Lucía ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes ¿cómo estás? como decías Trump hace sus anuncios gloriosos y él mismo proclamó que quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso desde su resor Mara Lagou luego de un nada la verdad que no fueron muy buenas las elecciones para los candidatos de Trump en estas elecciones del Senado la verdad que todos los referentes que él apoyaba no resultaron victoriosos por eso llama la atención esta salida de él anunciar su dictadura para la presidencia para el 2024 en este momento en este momento donde su partido o por lo menos la gente que lo apoya de manera más directa no está beneficiada en la una electoral ¿qué sucede? estamos en la Florida y aquí en la Florida hay un fuerte candidato interno para ir a la presidencia que es Ron DeSantis gobernador de la Florida quien está totalmente candidateado para ser el próximo presidente de los Estados Unidos y que no habrá tomado de muy buena manera esta postulación repetina de Donald Trump lo que se dice es que va a estar muy peleado Ron DeSantis cuenta con un apoyo en su mayoría de la parte del partido a nivel interno y hay que ver qué sucede a nivel federal pero Trump siempre da que hablar siempre no le importa tampoco los resultados de las urnas él cree que va a ganar esta candidatura y su entorno más íntimo dice eso que cuenta con fondos más grandes que su opositor Ron DeSantis más directo y que con estos fondos va a poder dar vuelta esta candidatura DeSantis que ha sido también adversario de Trump porque en los últimos tiempos Trump lo estaba también bombardeando a DeSantis de alguna manera ayer todos los medios norteamericanos estuvieron detrás de esto del lanzamiento de la candidatura 2024 de Trump sí, la verdad que era algo que se rumoreaba internamente a la prensa y la prensa política se decía que podría ya ir a postularse pero ya lo habían descartado dado que Ron DeSantis estaba tomando cada vez más fuerza y dado que este resultado que acaba de suceder del Senado no favorece para nada para Trump pero a él no le importa y ante la adversidad él dice que igualmente va a postularse y él espera obviamente ganar él está muy seguro y dice que tiene fondos más que todos sus adversarios que con este obviamente estos fondos que él tiene recodados para su campaña puede derrotar inclusive a Ron DeSantis pero me parece que la línea que pasó Trump y ahora volviendo más allá de las ideologías es el tema de la institucionalidad Trump que sigue diciendo que las elecciones en las que ganó Biden fueron fraudulentas y he escuchado que ahora lo llevan a Mike Pence que era el vicepresidente de Trump a todos los canales en Estados Unidos porque dice yo era legal a Trump y yo era amigo de Trump era en el pasado pero no podía desconocer unas elecciones legítimas y por eso Pence fue uno de los que estaba ahí en el Capitolio mientras los seguidores de Trump estaban asaltando el Capitolio con los muertos y demás y eso ha generado una sensación en el pueblo norteamericano sobre todo en el electorado independiente de que no más que eso no debiera volver a repetirse claro él como está diciendo Maxi él intentó bloquear la certificación de la victoria del presidente Joe Biden en el 2020 pero recordemos que también cuando él resultó presidente elegido también hubo un escándalo de fraude esto del Google Analytics que luego hasta salieron documentales que desde Rusia había toda una campaña en social media e inteligencia para justamente tratar de dar vuelta a estas elecciones y no se sabe también su fraude con Donald Trump y también su elección como presidente también se habla de esto por eso llamó tanto la atención que cuando Joe Biden realmente resultó presidente él mismo fue el primero en declarar esta inconstitucionalidad porque fue el primero en haber sido acusado de que sus elecciones no habían sido legítimas Sí, sí pero bueno institucionalmente son las elecciones que fueron la de 2016 y las últimas elecciones el tema es tener un candidato que hay un presidente en ejercicio y sigue diciendo que es un presidente fraudulento eso ocurre en países digamos de muy baja calidad de democracia lo hemos visto muchas veces en países latinoamericanos en países del tercer mundo pocas veces lo hemos visto como ocurrió con Trump en Estados Unidos Lucía gracias inclusive un tema más inclusive la Cámara de Representantes lo continúa investigando a Trump por eso judicialmente no está todavía claro desde el capítulo del 6 de enero del 2021 tiene emitir cargos penales todavía no se sabe si los va a obtener o no así que tampoco está todavía declarado inocente sobre este tema gracias Lucía muy amable como siempre Lucía Huerte desde Miami estamos cerrando con un dólar 307 el paralelo 311 el dólar bolsa 325 el dólar contado con liqui que dolarizan las empresas bueno hay que ver como sale después el banco central que viene parejito vendido todos los días ya lleva casi vendido mil millones de dólares en lo que va de noviembre y empiezan a encenderse luces de alerta ya está Roberto gracias a la gente de Baronil que como siempre me acompaña hoy a tu diestra a tu derecha ¿cómo andamos? bien ¿te vas para atrás? ¿ya te vas? estamos iguales mirá estamos iguales viste que la gente el pro usa siempre la camisa celeste bajo perfil no yo me vine con una blanca también por las dudas la blanca la tenía toda en su sucia así que por las dudas a mi me gusta mucho la camisa celeste la celeste y me está gustando la rosa también uy que declaración que queda bien con ese color así hace mucho no usaba la blanca escuchemos una cosa ¿qué vas a hacer hoy? con 33 grados de calor vas a ir a jugar al pene a buscar un aire con llenado rápido se quedan con Roberto gracias querido muy bien